Bienvenidos a mi canal de paseo, si sos nuevo te invito a suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Hoy te llego al barrio de Palermo y te muestro el ecoparque, que se puede ir en subte en la línea de color verde. Si partís desde Plaza de Mayo, la 9 de Julio o el barrio de Recoleta, tenés que tomar el subte que va sentido al Congreso de Tucumán y te bajas en la estación Plaza Italia. Al cruzar los molinetes, tenés que tomar el túnel que tenemos de mano izquierda y al subir, caminamos unos metros y ya vemos la entrada del ecoparque. Esa es la primera entrada que tuvo al jardín zoológico. En la década de los 90 todo esto era el sector de boleterías para poder ingresar al zoológico. El ecoparque funcionó como zoológico de 1888 hasta el 2016. En 2017 fue denunciado por abandono y pedidos de eliminación de la exhibición de animales, siendo escuchados estos reclamos de años atrás. Se transformaron sus 17 hectáreas en un ecoparque interactivo. El predio cuenta con 81 edificios, de los cuales 42 son patrimoniales. Voy a entrar al museo del mar. Este edificio antiguamente era lo que era el acuario del zoológico. Como vemos ahí en ese lugar se realizaban lo que era el show de lobos marinos y de allá la estructura edificios que estaba en el fondo era el reptilario. Todo este círculo relleno, todo que da la vuelta, era donde estaba el recinto de los lobos marinos y en el medio se hacía como un show. Entonces vemos ahí que están todas las plateas quedaron todas desde los años 90 cuando se hacía este show. Este show no duró mucho, estuvo muy poco tiempo y bueno, por razones obvias lo cerraron. La entrada a la Odisea Submarina, ¿qué es eso? Miren lo que hay acá atrás. Creo que son unos juegos. Bueno, la entrada a la Odisea Submarina salió 1500 por persona, que es una experiencia 3D adentro de un submarino. Bueno, acá si tienes calor te vas a poder bañar con la ballena y también con la tortuga y un par de focas que te tiran agua. Malitos dando vuelta libremente como son el pavo real y también las maras. La entrada de lo que es al ecoparque es gratuita, gratuita, libre y gratuita. Bueno, lo único que es pago sería lo que es el museo que ahora vamos a entrar porque tenemos el horario de las 12 y son las 11 menos 10. Bueno, también acá vemos hay quiosquitos, muchos bancos para sentarte a comer. Así que bueno, está bueno para una salida de fin de semana. Hola, con la lagartija. Estaría bueno para sentarse e ir a recorrer el parque me parece, ¿no? A ver si me lo puedo robar. Ah, no, no tiene las llaves. Bueno, acá en el fondo tenemos lo que era la entrada, bueno, sigue siendo la entrada principal de lo que era el ecoparque y lo que es hoy el ecoparque. Y lo que tenemos acá en el fondo son las primeras jaulas que se veían allá por los años 80, donde están los animales en condiciones muy, muy deprobables. Y bueno, por suerte ya no habitan más animales en este lugar, excepto los que están caminando sueltos, que son paisanes, pavos reales, maras, patos y algunas lagartijas que vivimos. Estaba por este lado que era todo un playón, no estaba lo que es ahora todo esto. Y acá en el fondo eran las primeras jaulas que se veían, que la verdad que era un desastre. Porque como ven son muy chiquitas, una al lado de la otra. Y yo me acuerdo de chico que, más o menos a principios de los 90, tenían los animales, estaban los animales acá. Tenías un león, una foca, un oso, cualquier cosa era esto, y tenías un agua, una cascada que caía constantemente en un pequeño piletón. La verdad era horrible para los animales eso. A mediados de los 90, más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero más solamente en el 93, 94, agarra una concesión de una empresa privada, lo que es el zoológico. Y hace hábitats más acordes a lo que serían las jaulas sin rejas, y creando sus hábitats. Estarían un poco mejor de lo que estaban antes, que son estas jaulas, que son horribles. Antiguamente había monos arañas, no sé si monos tití o algunos de esos, yo no recuerdo bien. Yo venía muy, muy seguido cuando era chico, y la verdad que me acuerdo bastante de lo que era antes esto. Bueno, antiguamente era todo esto un playón, y se venía todo por acá. Y en esta parte, pues si vas al fondo, que era el reptilario, en el fondo era acuario. Cruzando estos edificios estaba el reptilario, y donde vemos esas piedras era donde estaba el recinto de los osos polares. Esta ya es la hora de hacer la Odisea Submarina, así que vamos a hacer esta fila, y ya te muestro como es adentro. Vamos a entrar al submarino, esta Odisea Submarina, vamos a ver que pinta. Bueno, vamos a ver un video de introducción que nos muestra el contenido del transportador. ¡No se fue todo! ¡No se fue todo! Ubicación, Mar Argentino. Con profundidad, 150 metros. Cuando se fue todo, nos fuimos en Perú. Inclusión, ayer, 14. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las lindas están muy buenas, son todas ecológicas, son todos con papel y cartón reciclado, muy interesantes, unas foquitas. Muy buenas para hacer algo distinto. Ah, y te tiran agua, te tiran mucha agua. El viaje en el submarino es una experiencia inmersiva donde trata de concientizar sobre el cuidado de los mares, tanto de la caza excesiva que hay de peces y como la cantidad de basura que hay en todo el mar. S10 procedente del Mar Argentino Ahí se me va, se me va el submarino, chau, chau Vamos para allá que te están llamando Para allá tenés que ir, ahí está, ahí está La parte ya no se puede pasar Pero todo lo que eran todas estas piedras Eran donde estaban todos los osos Habían osos polares, osos pardos, osos de anteojos En el gran recinto ahí en el medio Estaban los leones Y me parece que en el fondo era el recinto de los cóndores Ahora recordé bien, todo esto era el serpentario Y en cada uno de esos lugarcitos Había distintas víboras todo alrededor Pero todo esto estaba todo techado Y era un lugar cerrado Acá antiguamente eran un recinto de monos tití Había una sobrepoblación de monos ahí Que la verdad que no sé cómo están esos pobrecitos animales Conviviendo uno arriba del otro Esta parte era el antiguo patio de comidas Y bueno, había como unos estilos así como de McDonald's Y comidas rápidas Rápidas, rápilísimas Hay guías del lugar que nos indican toda la flora y fauna que hubo y que hay en el parque Fue una explicación muy muy buena sobre todas las inquietudes que uno tenga Sobre la conceptualización de fauna y flora Funcionaba también lo que era un barquito que te recorría todo este río que te mostré recién Y tenía una estación ahí atrás De donde podías subir o bajar obviamente Pero buenísimo Contaba con un aproximado de 1300 animales Se realizaron derivaciones a santuarios a 865 animales con una gran labor Que llevó su tiempo Ya que son animales que vivieron en cautiverio Los animales como las jirafas y los camellos No pueden ser derivados por su avanzada edad Y no podrían sobrevivir al traslado Trabajan 230 especialistas en cuidados Entre los cuales son veterinarios, biólogos y cuidadores Las especies se siguen tratando para poder paulativamente reubicarlas Y hacer un traslado de manera cuidadosa Este era el recinto antiguo, lo que era la Guaraguazú Y más adelante era el recinto de los Chita Allá donde están todas esas barras Ahí estaba lo que era la antigua granja Es el monumento al armadillo de azufre, parece En el fondo hay flamencos Es el recinto de los dromedarios Son unos camellos que están muy pero muy viejos Y la verdad que no se los puede mandar a su lugar de hábitat Ni a ningún otro lugar porque ya están muy acostumbrados Y sería fatal para ellos irse a otro lugar El zoológico se encuentra en el centro del barrio de Palermo Estaba muy cerca lo que son viviendas y departamentos Y la verdad que la gente se quejaba por los olores que emanaban mayormente en verano Este es el recinto del cóndor andino Que sigue siendo el recinto hoy en día Y la curiosidad es que esta jaula fue donada Porque estaba en el medio de la Plaza de Mayo En el auge del zoológico El zoológico participó de población y también clonación Lo que es el animal que está en peligro de extinción Que es el cóndor andino Están todas estas maderas en el recinto de los elefantes Y acá pegadito era el recinto de los cocodrilos Que cuando yo era chico pensé que era muy gigante Y la verdad que es re chiquito Y vemos ahí al fondo el recinto de los mandriles Y acá muy cercano Están las jirafas y las dos avestruces El recinto de las jirafas estaba en lo que era el hipopótamo pigmeo Había un peletón gigante con los hipopótamos Se seguían lo que eran los búfalos Rhinocerontes Y me parece que había bisontes también Sí, había bisontes Esta es otra entrada que tiene el parque Y si vas caminando todo por allá Haces dos cuadras Y una para allá Está lo que es el jardín japonés Te dejo el video acá arriba Si no también abajo en la descripción Por si lo querés conocer Lo que vemos ahí en el fondo También funcionó como recinto de osos En cada una de esas jaulas había un oso distinto Pero eso era ya antes de los 90 Y en los 90 se cerró todo Ya no se utilizó más para osos Y se hizo como si fuera un hábitat amazónico Donde había animales sueltos Como tucanes, muchos pájaros volando Y también monos que andaban sueltos Ahí adentro en esa recreación De lo que era el Amazonas Este es la parte de adelante Del primer recinto de reptiles Que tenía el zoológico de Buenos Aires En la casita había muchos animales embalsamados Y recuerdo que había un elefante bebé embalsamado Y este fue el paseo por el Eco Parque de Buenos Aires Y ya sabés, si te gustan mis videos Suscríbete a mi canal Dame un comentario Déjame un like Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!